Distribuidora MP siempre pensando en la economía del hogar te ofrece el mejor mueble al mejor precio. Aprovecha, recámara vecina matrimonial de 6200 a 4340, closet dinamita de 2.20 x 2.20 metros de 7.170 a 5.380, mini split mirage de una tonelada frío y calor de 5610 a 4.490, base matrimonial dos cajones más colchón hotelero matrimonial de 3.360 a 2.520. Esto y más en Distribuidora MP. Gracias por ver el video.